Tengo talento, mucho talento Mi papá es músico y de ahí pues él me inculcó eso a la música ¿Quién fue la última persona que te dijo que cantabas bien? Pues creo que de hecho hay muchas que están viéndome y que me dicen que canto muy bien Saludos a todos los que me están mirando Esto puede cambiar mi vida, dejar de trabajar en las refinerías para dedicarme a la música 100% Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Gracias Ay, me asustaste con tu mano peligrosa Me sentiste yo por el fuera, no, no es pa' tanto, no es pa' tanto Pa'l pase tampoco, pero así pa' fuera, 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 fuera Compa, el nivel de esas canciones, específicamente los cantantes de banda de este momento Están bastante superiores a ti Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo te sientes tú? Pues, un poco nervioso, pero creo que... ¿Pero cómo te sientes tú? Creo que hice bien, creo que hice bien Pero notaste las fallitas en las... Sí, pero yo sé que eso es más de... agarra un poquito más de confianza A mí me la ponen muy difícil las hermanitas de la caridad ¿Cuáles son estas? Disculpe usted Usted las chiquis, oiga Pues si quiere, pues si quiere, lárguese Ajá, ajá Nunca, no dije que fue perfecto, don Cheto Si yo te digo que no te paso, te vas a ser la babadora Y no eres vos para babadora ¿Pero qué? Quiero darte el pase, quiero darte el pase Muchas gracias Pero no de panzazo De panzazo conmigo, sí Me emocionó mucho como enganchaste la canción al principio Pero te me escuchas perdiendo y empezaste a agarrar así como una... Como un estilo karaoke que de ahí no pasó Pero pueda confiar en ti, que lo puede hacer mejor, que te lo demuestre a ti mismo Y te doy el pase y nos vemos en cuarto de final Muchas gracias, muchas gracias Venga avanzando él De nada, Pati Muchas gracias Pues que venga, sobre todo, cuidando en la siguiente etapa Perfectamente toda la canción, porque sí, si se le llega a caer Cuando Mati dijo, me voy, y dije, ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró Continuamos con la energía de Josué Tengo 22 años y vivo en Bradenton, Florida Vivo con mi mamá y mi hermana, soy de Puerto Rico y trabajo en un restaurante puertorriqueño Soy mesero y bartender Estírate un chinito así hasta acá No manches, ¿cómo? ¿Te lo haces o así te crees? No, así me crees, es natural A mí me gusta mucho cantar Mi mamá que era bailarina, también me ayudó a aprender a bailar, a moverme en el escenario Esta edición especial es para hacer un grupo de música mexicana ¿Tú estás dispuesto a que tu género sea ese? A mí me gusta hacer todo tipo de género Donde trabajo yo canto bachata, merengue, salsa, canto algunas rancheras también que me sé Una compañera de trabajo me había dicho Mira, chequeate esta competencia, creo que sería bueno para ella Dije, pues me gustaría ser parte Para lograr y poder ser un gran cantante en algún momento Ese es uno de mis sueños y espero poder lograrlo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Mira, me gustó, me pegué y le grité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete ¡Fuera! ¡Fuera! Bailalo, bailalo La noche está para un reggaetón lento A quien tengo mucho talento Es compositor ¿Por qué? ¿Fuera contra Pepi? Varias de las frases, o sea, todos los finales estaban bastante desafinados Entonces, aunque tiene buena personalidad Todo lo que ya sabemos que tiene de bueno Vocalmente, para mí, no cumplió Y yo le pongo fuera Yo no le voy a dar pase a Josué, va ¿No suave? Mira, a mí me gustas mucho Hay que abrir la frontera de su corazón Y darle la oportunidad a alguien que vino de tan lejos ¿No? Sí, pues yo no puedo dársela Porque se le fue mucho Se le fueron las cabras varias veces No ve chiquistup Sí, es que, o sea, tienes algo y todo Pero, pero... Su ángel, tienes su ángel Mucho ángel Y tienes muy bonito color de voz Pero sí me gustaría que regreses Claro No me gustaría meterte la babadora Sí, no Pues mejor regresa, pues, Josué Regresa Gracias Ándale Muchas gracias No pasaste, Josué Veamos cómo le va ahora a Gerardo ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo de la Torre Medrano Tengo 22 años Y vengo desde Modesto, California En un tiempo me desanimé un poco en la música, tenía una banda de rock, como de heavy metal, entonces yo empezaba a cantar y ves que en esas canciones los cantores cantan muy alto. ¡Que gana! Sí, sí, y los comentarios eran, no, es que estás estrenando mucho la voz y que no te escuchas bien, entonces... ¿Y tu propia familia es la que te decía que te retiraras? Ah, sí. Estamos en problemas ya para que tu familia te diga, no hombre, no cantes. Yo de verdad tengo varios talentos y no estoy echando mentiras. Fue un error amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste, y yo te daba entero todo el corazón y no lo valoraste, de que sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste. Fue un error amarte, quiero que me digas que te pareció matarte un poco enmigo, me habrá gustado. No saber de ti, no haberte conocido, no haber sentido amor, en aquella ocasión sigues siendo tu amigo. Fue un error amarte y de los errores se aprende, mil gracias por enseñarme. ¡Gracias! 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 Tú dejaste la música cuando la dejaste, porque cuando tratabas de cantar heavy, me daban, ¿qué cantaron acá? Me cantaban acá, te traumaste, viejo, y yo siento que tienes miedo todavía, dale para arriba. Tienes razón, Don Cheto, psicólogo, usted. Tienes ese trauma, viejo, porque cantas bien perro aquí, y aquí tienes miedo. Con error amarte, como que estás deteniendo esa nota y no la quieres. Don Cheto, si no hubiera pandemia, le doy un beso y ya está en su trompa. Ahora, tampoco aquí hay una psicoterapia, ¿verdad? O sea, venimos a felicitar el canto y el señor no está ahí. ¿Quién te dijo? ¿Los de la disquera? No, 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 eso me lo dije yo mismo. Me lo dije yo mismo. Tienes facultades, sí, pero no estás listo, para mi punto de vista, para estar en el terreno de lo profesional todavía. Ok, está bien, gracias. Yo sí creo que si usted se despabila y abre la garganta como debe, si es capaz de hacer los graves, puede hacer los agudos, viejo. Así es. Yo le voy a dar el paso. Yo también te lo voy a dar. Me gusta tu estilo, así como estilo de Don Cheto, tenis, porque están, I think it's cool. Gracias. Es feo, así que también, me gustó. Muchas gracias, se lo agradezco. Dale, amor, pues tienes tres pases y pasaste. Gracias, muchas gracias. Dale, está pegando, pascalo. Que le ganas. Seguimos con todas las ganas. ¡Llega Alexander! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Tengo 21 años y vengo desde Maryland. Por el momento me encuentro pintando edificios, pero les quiero contar cuál es mi talento. Es talento que muchos pueden tener, pero pocos lo pueden expresar. Mi talento es cantar. ¿Has practicado, digamos, o haces los karaokes o...? Pues sí, antes cantaba yo en la iglesia, cumbia. ¿Cumbias en la iglesia? Sí, cumbias cantaba yo. Nunca es suficiente para lavar a Dios. Sí, claro. Sueño con un día, cambiar la grocha gorda por un micrófono. ¿Y cuál vas a cantar? Voy a cantar mi eterno amor secreto. ¿Tienes un amor secreto? Pues sí. ¿Cómo se llama el vato? Es un secreto. Y cuando ustedes escuchen las primeras notas de mi voz, van a entender lo que yo digo. Voy a hacer de cuenta que no existí. ¡Fuera! ¡Fuera! Tú de mí olvidé que un día me viste. ¡Fuera! 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 Lo que debía mantener en secreto es más bien la voz. Hájate cuenta que no pasó nada. Mira, creo que se agüentó. Y es que canta poquito, aquí los nervios lo mataron. O sea, no hay, no hay. Continuamos con la historia de Jesús. Vengo de Ciudad Obregón, Sonora, y tengo 20 años. Soy estudiante de música en Pima Community College. Estudio una carrera de música, especialidad en canto. ¿Qué ha sido, digamos, el obstáculo más grande que ha superado? Lo del coronavirus. Nos enfermamos todos en mi familia hace como 5 o 6 meses. Mi mamá casi no la cuenta. Y todavía me estoy recuperando de la voz. Mi carrera está especializada en vocal performance, que pues es básicamente cuidar todos los detalles a la hora de cantar, afinación, vibrato, cuadratura. ¿Qué es lo peor que ocurre cuando te enfermas? Lo que más sentí yo y creo que sintió más toda mi familia es el hecho de que te tumba, como que te quita toda tu energía. Quiero lograr con mi carrera llegar a muchas personas. Y todo eso lo puedo lograr aquí. Tengo talento, mucho talento. Me resultaron falsas, duditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar. Porque tú a mí jamás supiste valorarme. Pero fue un error. Entregaré mi corazón a quien no lo merecía. Con cero esparso, me voy a brillar, me voy a brillar. Pero le voy a decir una cosa, Anchieto, porque lo oí. Cuando tú haces una versión a tu estilo y la vuelves de ti, no importa si la voz fue gigante o mediana. O sea, es mi punto de vista, es mi percepción. Yo digo lo que dije en voz baja, lo digo en voz alta. Las partes donde la canción exigía que brillaras, fue un error más opaco, te oíste, es vale. La verdad, como yo estoy buscando a alguien que ya la saque del estadio, no te voy a dar el pase. De mi parte, de mi parte yo no hay un pase. Les juro que la saco del estadio. Yo te la doy pues, para que tenga los tres pases y venga a sacarla. Gracias. Bueno, ¿tú cómo te sientes después de todo lo feo que pasaste, tú y tu familia? Estar en un escenario tan importante y que toda tu familia te vea. Honestamente, estoy bien nervioso. Estaba hablando con mi familia, me hablaron todos. Pues, Fernando, cálmate, relájate, vas a hacer lo que ya sabes hacer. ¿Es tu primera vez en un concurso? En un concurso de televisión, sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. No, venga, mi amor, tienes tus tres pasesotes y el de Pepe, te lo debo casi, casi para los cuartos de final, porque estoy seguro que lo vas a lograr. Público diferente, por ejemplo, un perro. Muchas gracias. ¿Qué está ahí? ¿Dónde? Ay, está un perrito viendo, mira. Te amo, pocha linda. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Como tenemos público, digamos, conocedor, pero diferente. Mira, ahí está Erika, que está tirada boca abajo. Alma Montrabón. Hermida. Lente. Galerín. Kimberly, también ahí están muy oscuras. Harold Dayana. Estará ahí, nomás se peinó y se conectó. Ahora desde Kansas llega Mayra. Cuando les dije a mis hijos que iba a venir a participar, lo primero que me dijeron es que yo iba a ser la ganadora. Y el más chiquito tiene tres años, se llama Ever. El que sigue tiene seis años, se llama Omar. Y la tercera, mi esposo la tuvo con otra mujer. Son matrimonios modernos, como yo cuando anduve con Navarra, pues también tenía un chiquiñinero de repente. Los fines de semana yo trabajo en una boutique haciendo ventas en vivo. Mi sueño siempre ha sido ser cantante. Lo mejor es cuando tienes a una pareja que te apoya en todo. Yo le quiero agradecer a él. Ahí me está viendo, ya lo vi. A verlo. Ahí está. Por eso vamos a paz, el bofón. Ahora estoy aquí para demostrar que sí puedo y que tengo talento, mucho talento. Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Fuera, fuera Me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Gracias. Hey, hey, hey. Vamos a bailar. Muchísimas gracias. ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿qué es Pepe? No, pues Pepe le puso fuera, ya lo dijo todo Ya lo dijo todo, ¿ah? No era para afuera, Pepe, déjame... Para mí sí, la verdad, francamente, no es que sea desagradable verte, pero estamos buscando a alguien y pues tú eres una chava que pues te divierte, le gusta cantar. Yo le prometo que yo puedo hacerlo mejor. Qué linda, pues la oportunidad ha sido esta que acabas de tomar y te salió mal. Entonces, ahí mis compañeros... ¡Gracias! ¡Mailongas! Cantas bien como para un cariocazo, yo te diría como diciendo ahí a ver a qué hora le... ¡Ay, qué esperanza otra ratita que cante otra vez esta muchacha! Pero ya para un concurso como este, sí está a nivel karaoke. Está muy nerviosa. Es que irá, hija, todo es parte del paquete. Yo creo que ella sí puede prepararse, yo creo que sí puede... A ver, Pepe, por favor, qué decirnos. Por favor, mañana quiero... No, le voy a pedir pizza, ni comida chica. ¡No, no han pedido nada! Realmente estoy de acuerdo que no. Vas a ver. Muchas gracias. Ok, Ana Bárbara, te mandan decir que sus hijos la necesitan más en su casa que el mundo en el escenario. ¡Ay, no sé qué he dicho! ¡No, mira! Consti, que quede aquí estipulado antes de que cualquier cosa suceda. Yo no le doy el pase, ni como a Pepe tampoco. Que ustedes la van a mandar a la babadora. Ya estoy aquí y me voy a arriesgar y pues que sea lo que Dios quiera, porque yo siento que si Dios me dio esta oportunidad de estar aquí... Te felicito. Y eso ya. Que venga la babadora, Luisito, a todos. Continuamos con la babadora de Mayra. Y llegamos al momento más esperado, que es Mayra en la babadora. Mayra, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Sí. En el chat, ¿qué tiene la audiencia? Acaban de votar si avanzas o no. Mayra, eres una dama. ¿Te gustaría retirarte en este momento de la babadora? ¿O quieres saber el resultado? ¡Rúmbale, Mayra, rúmbale! No te rajes. Quiero seguir. ¡Eso! ¡Eso son viejas! A ver una... Tú lo decidiste, Mayra. Y ocho de cada diez personas en el público que está mirando han decidido... Que tú no, Mayra. No, 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 por favor. No te mojas porque sí pasas. ¡Manitas! Mayra ya está en la próxima ronda. Ahora con mucha inspiración llega Carlos. Me llamo Carlos Dávila y yo soy de Los Ángeles, California. ¿Qué se dedica? A arte, diferente tipo de arte. Me empecé con graphic design y luego me movía a tatuajes y luego morales, todo. De todo. Ahora, todo ese rayo es bonito, ¿eh? Sí. Yo, yo, me ha pasado muchas cosas y de las cosas que me ha pasado, yo escribo y siempre estoy notando lo que me pasa y hasta del amor, de la novia, de los amigos, de los enemigos, de todo. ¿Ahí traes la partitura de tu canción? Es una canción que hice para mi madre. ¿Cómo se llama tu canción? Se llama Bonito Infierno. Ah, caray. ¿Y es para tu mamá, dice? Sí, la madre. Y vengo a, tengo talento, mucho talento, para llevármelo todo. Me lo voy a ganar con mi voz, con mi personalidad y los voy a sorprender. Así como soy bueno tatuando, también soy bueno para cantar. ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo te puedo evitar esa ansiedad? Tú me abriste los ojos y me diste la vida y aprovechaste para ganarte mi sonrisa y los recuerdos de mis primeras palabras que me enseñaste fueron, ama. Eres la única persona que le mandaba mis errores y me curabas con tus saludables razones. ¡Fuera! ¡Fuera! Tú me abriste los ojos y me diste la chance. ¡Fuera! ¡Fuera! Quiero trabajar para construir tu castillo. ¿Dónde te vas a retirar? ¡Fuera! 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 Ahora, dentro de todo malo, lo bueno. ¿Qué? Probablemente sea este el peor acto en toda la historia. Tengo talento. Es muy probable que sí, señor. Sí. No tocaba guitarra, no cantaba, no escribía bien, ni compa. Pero tengo la valentía de venir. Quiso expresarse. Es más bien como inconsciencia, ¿no? No estoy seguro. Ahora llega una niña dulce. Hola, este, mi nombre es Dulce Terrazas. Vengo desde Salinas, California y tengo 16 años. Yo vivo con mi mamá y mi hermanito. Yo nunca he cantado, solo lo hacía a escondidas en mi cuarto. A mí me gusta mucho cantar. Además de ir a la escuela, también le ayuda a mi mamá a vender pan. Hacemos pan de lote, postres, flan, cheesecakes, pastes. Sí, nos va súper bien. Yo pienso que es el flan el que sale más rico. Ahora, yo quiero tomar esta oportunidad para demostrar que sí puedo. Y esta es mi oportunidad. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quieras. Tarde o temprano serás mío. Yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con tu amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que yo te lo mamá. ¡Fuera! ¡Fuera! Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Pues la neta, la verdad, la verdad, estás verde aún. Si quieres ser cantante, tienes que practicar y practicar. Tiene que fluir. Tú estás... O sea, eso es como una plática, es como alguien que está... No tienes que darte ni cuenta de que está cantando, simplemente una magia que te atrapa. Tú en este momento todavía no lo haces natural. Y aparte, la parte ya en lo alto de la canción, pues sí, te estábamos todos sufriendo, al menos yo. Yo no le voy a dar el pase a nuestra amiga Dulce. Me cae muy bien, creo que es una gran hija y una gran hermana, pero ahorita la veo todavía verde y probablemente en la próxima temporada ya venga bien a macizar. Me gusta tu actitud en el escenario. Haciendo enojar usted, Dulce, ¿eh? Se le está quitando lo dulce. Soy jueza antes de nada. Y le dije... Hay que decirle algo bonito, o sea, actitud en el escenario muy bien. Sí tiene, no me veas así dulce porque me estás ira, hija, me ves bien feo, hija. Está joven, está joven. No le voy a traer flan, no le voy a traer pan de elote, cheesecake, no va a haber nada. Bueno, por eso hubieras empezado también tú. No, es que te hago un mal, te hago un mal si te doy el pase porque en Daqueto va a aventar a los leones en cuartos de final. ¿Usted se da cuenta de lo duro que está esta temporada, Don Cheto? Mira, para empezar llevamos dos programitas. No está dando oportunidades para nadie, Don Cheto. Sí, es que a mí me dijeron, esta temporada tenemos que ir con Toño porque son cinco ganadores. Sí, señor, pero la chica hace flan, Don Cheto. Y ni eso funciona, Don Cheto, con usted. No, porque ni panza no está en venta esta temporada. Se acabó la corrupción antes de que... Se acabó la corrupción panza. Sí, sé, Don Cheto. Con cualquier requeción y le va a pagar algo. Don Cheto, no. Te voy a ser franca, no te quiero hacer un mal. Si hay un talento, si hay una voz y están muy bonitas, pero todavía hay que prepararse más. Esa es mi humilde opinión. Ya si Ana Bárbara no te dio el paso, entonces sí estamos perdidos. No, bueno, es porque estamos buscando en edición especial cinco voces ya preparadas para un disco. No, mami. Así que nos vemos en la siguiente temporada. Ándale. Adiós. Gracias. Dulce, yo confío en ti, Dulce. Ay. Te puedes traer pan. ¿O tú qué opinas, Luis? La verdad no es tu punto de vista. A ver, Harry Potter. A mí la verdad me parece que tendríamos que dar un poquito más de oportunidades. Para la segunda parte. Oiga, pero sí. Ahora resulta que Don Cheto se crea productor de Michael Jackson. O sea, lo perdimos, Don Cheto. Nadie pasa, nadie está listo, ya nadie puede tener una oportunidad. Harry, Harry, Harry. Se me hace que usted agarró la Harry, ¿eh? Vamos a mandar a Hogwarts otra vez, Harry. Espectro Patronus, ¿eh, Harry? Un Gatium Leviosa. Veamos ahora cómo le va Ángel. Tengo 16 años y vengo a revisar California. Estudio la high school. Canto desde los 6 años. Yo te veo cara de niño muy bueno. ¿Estoy bien? ¿Me equivoco? ¿Te portas bien en tu casa? No, estás bien, sí. Yo soy un niño bueno. No hago nada de las drogas. Nada, nada. Nada. ¿Qué te parece eso? Sí, la canto y todo eso, pero... Sí, yo no fumo marihuana. Mis ojos están rojos por otra cosa. Y ahora vengo a tener talento, mucho talento para triunfar, sobre todo en la música. Yo no soy un hijo, mucho menos presumido, pero sí me doy a reír. Yo no quiero respetar a los semidiosos, bien como los detesto, porque no más hablan por hablar. Pacas de billetes produciendo diariamente, pues mi meta ha sido duplicar. Odio las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ellos yo voy a luchar. Y la luz de lota llevo en mi pecho ranchito, que no he de olvidar. Me viví mil pancias, pero ya tengo ganancias, y gracias andamos bien vestidos, zapatitos finos, lo que me miran aportar. Ahorita andamos bateando, poco a poco peoresando, y nadie me va a tumbar. Muchas gracias. Ay, mi chiquito, me va a poner de pie. No, no, no. Debo decir por qué. Porque eres niño bueno, número uno. Dos, porque lo haces muy bien. Cantas bien. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente hay que practicar la seguridad en el escenario, porque no se puede... Imagínate en un grupo tú cantando, y dices, no, 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 no. Estás como dormido, así vale. No, 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 estoy aquí andando. Pero canta bonito, es niño bueno. A mí me gusta que cantó afinado, y aparte el talento de la ventrilogía. O sea, no abrió la boca y salía la voz. Le hacía. No puedes tener un muñeco, aquí lo pones a cantar. O sea, sí tienes que pronunciar bien todas las letras, estás aquí, cantando así. Entonces, no me te entiendo. Poco el estilo, pero no te pases. Tu voz tiene que sonar mejor. Entonces, tiene que ser mejor, y tú lo puedes lograr ejercitándote. Muchas gracias, gracias por el consejo. Vocalizando y todo, entonces ya cuando hagas todo eso, entonces yo te paso. ¡Ay, Pepe! Yo creí que le estabas diciendo para que en cuartos de final venga con todos los consejos que le diste. Don Cheto, ¿a poco es para no pase? Yo para mí no es para no pase. ¡Ay, mi niño, no! ¿Qué tal si le damos la chance y... Lo van a aventar a la lavadora, no lo hagan, no, mera bárbara. Luego nos dicen las reinas de la lavadora. Yo sí quiero que... A ver, es tu decisión. ¿Tú quieres entrar a la lavadora o quieres regresar? Sí quiero entrar. ¿Sí? Vamos, chiquis, vamos, sí. A ver. ¿Quién va a estar con pura lavadora toda esta temporada? Díganme para no venir. Llevamos una lavadora. ¿Qué le pasa? Pura lavadora, nos estamos entrando. No. Díganme para no venir. Se quedan ustedes tres y ya yo no hago el martercio. Por mí no venga. Pero vamos a la lavadora a ver cuál es el resultado. ¿No? Continuamos con una lavadora complicada. Y llegamos a la lavadora de Carlos. ¿Cómo te sientes, Carlos? Bien, bien. Te veo aterrado. Tienes nervios, tienes miedos. Sí. Bueno, lo que sí hemos sacado de todo esto antes de saber el resultado es que hoy a los amigos de Sony, si quieren un dueto, aquí está el dueto, las lavadoras. Listo para que les grabamos. Ángel, ¿estás consciente de que no te salió perfecto, verdad? Sí. ¿Estás consciente que la noticia puede ser mala? Sí. Está más peleado de lo que tú piensas. Siete de cada diez personas han decidido que tú... Siete de cada diez personas han decidido que no te salió perfecto, pero 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 no te salió perfecto. Está adentro, Ángel. No sabía, es que él trae algo. No, no. Salvado en el último segundo, Ángel está en cuartos de final. ¿Cómo te sientes que te salvaron directamente los ejecutivos, Ángel? Muy feliz, muchas gracias por salvarme y les juro que no les voy a fallar. Ándale, más te vale. Ya estás dentro, brother. Felicidades, hermano. Bravo, ya te salió perfecto. Adoraz, puede salir. Ángel, lo sacó su Ángel de la Guarda. Continuamos ahora con un cantante muy preparado. Hola, mi nombre es Luis Vázquez. Yo soy manager de una compañía de grúas, pero también lo que me gusta a mí es cantar. Tú, Luis, has estado un buen rato ya pisando escenarios. Hace unos seis años, sí. ¿Hoy dejaste de cantar o qué? Dejé de cantar, sí. Estaba yendo a la escuela full time, estaba trabajando full time. Era muy pesado. Yo dejé la cantada y me identifico con usted. Y nunca he dicho esto en cámara, yo le voy a decir. Yo dejé de cantar porque una vez no me supe una canción que me pidió un vato en un baile. Me pidió la de, cállese viejo, hijo de la atisnada. Y yo dije, ¿cuál es esa? Ajá. De acá. No supe y mejor me retire. No he dejado de cantar porque vengo de una familia de músicos. Por eso cuando yo vi esta oportunidad, quise tomarla. Porque dije, si no la hago ahorita, me voy a arrepentir. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado. Hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte. Y nunca he conocido a nadie que te iguales. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobras. La protagonista de mi nueva historia. La que espera que se estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente. Y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas. Porque tienes todo lo que te adoras. ¡Fuera! ¡Fuera! Eres en pocas palabras. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí ando beats, dale, ahí ando beats. A veces pegabas, a veces no. Mi amor, no está en tu tono esa canción. Te quedan muy forzados los agudos. Ahora desde El Paso llega Miguel. ¿A qué te dedicas en El Paso? Soy contador en la Universidad de El Paso. Tienes cara de inteligente y palonúmido. ¡Claro! ¿Cuánto? Pero ahora que estoy realizado profesionalmente, me di la oportunidad de venir a vivir esta experiencia y a mostrar mi talento. ¿Desde cuándo cantas, amor? La verdad yo no canto... ¿Qué? Bueno, no canto profesionalmente. ¡Ah, ah! Este, dije, a lo mejor es chicle y pega y aquí estamos. Porque he escuchado a varios cantantes y yo sé que mi voz se compara con ellos. Y eso vengo a demostrarles que sí. Oiga, chicos, falta nomás un participante para que termine el programa. Y hoy anduvimos muy pobres de talento, ¿eh? A ver si el último la levanta, por el amor de Dios, homi. Cerramos con el talento de Josué. Tengo 30 años, vivo en el estado de New Jersey. Soy casado y tengo un hijo de cuatro meses. Tengo trabajando en Granito aproximadamente seis años. Soy fabricador, instalador, cortador, templero, hago de todo. Ya lo único que me falta es ser jefe nomás. Y déjenme les cuento que, pues, también mi talento es cantar. Y he cantado en salones de New York, en el teatro de New Jersey también en New York, y en muchos lugares, fiestas privadas y todo el rollo. Eres el último de la noche y realmente estábamos esperando a alguien como tú para el grupo. Ojalá y su boquita se haga bendita. Vea, vea, exactamente. Eso será. Y hoy vengo para demostrarle que sí sé cantar. ¡Muchas gracias! ¡No! 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 la ilusión de amar. Ya me voy a la barranca a sembrar surcos de arroz y yo pensé y ahora echaba acá como se manco arenandos me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. En el pueblo sí cantamos, o sea, no yo, pero la mayoría de la gente que tiene voz ladina, es ese tipo de voz que se necesita. A mí me gusta también. Hay tipos de voz y yo lo aprendí de grande maestro. A ver, hay muchos tipos de voces, ¿verdad? Y por ejemplo, la tuya quedaría como en lo que viene siendo voz de pito de calabaza, ¿verdad? No, es bonita la voz rasposa, ¿no, Don Chetú? ¿Le gusta a usted rasposa, Don Chetú? A mí me gusta suave, compa. Suave y qué? No, a mí me gusta tu estilo. No, no, no. A mí me gusta tu estilo. Ya nos pasamos, I'm sorry. Yo sí dejaría en el grupo a alguien con tu estilo. Es mi punto de lío, ¿vale? Te doy mi pase. Yo también te voy a dar mi pase. Sí, porque a usted le gusta rasposa, ya nos dijo. A mí, a mí personal, me gusta, me gusta tu voz rasposa. O sea, a mí me gusta. Yo sí te voy a dar el pase, ¿eh? Porque aquí es de cuestión de diferentes estilos, digamos, para hacer todo un cruce. Claro que sí. Pues, mira, como está ahorita la caballada, yo creo que te voy a dar el pase, viejo. Gracias, gracias. Pero sí te invito para que explores más tu voz, viejón. Tienes muchos recursos. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. José, contigo cerramos esta segunda noche de esta edición especial. Bravo, Pati. Tengo talento, mucho talento. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes. Saludamos con un fuerte aplauso. ¿A ti te gusta rasposa, Luis? La voz. A mí me gusta que canten bien. Exacto. Me gusta que canten bien. O sea, a Don Cheto le gusta, o sea, le gusta rasposa, pero más gruesa, Don Cheto. Sí, es cierto. Rasposa gruesa, pero muy aguda. Rasposa, pero delicada. Y así con los gustos de Don Cheto despedimos esta noche espectacular. ¡Gracias!